José os prepara la introducción de un tema que estoy seguro que os va a encantar a vosotros y a vosotras. Bueno, lo prepara. Silvia, ¿cómo estás? Muy bien, José, ¿y tú? Muy bien, encantado porque vamos a descubrir a nuestros amigos y amigas el mundo de arcilla polimérica. Un material fantástico con el cual podéis hacer muchísimas manualidades. Hoy, de hecho, Silvia lleva una puesta en su cabeza, ¿verdad que sí? Exacto. Os traigo una maravillosa diadema de arcilla polimérica. Es una técnica con mosaico. Yo he elegido también la base de acero. Y como ves, pues es muy ilustrosa para poder ponerte para cualquier combinación de dibujos y demás. Puede ser, vamos, con cualquier tipo de colores. Es una técnica de mosaicos que son combinaciones con colores negros para resaltar. Y puedes poner incluso bases más gordas, más anchas, más finas. Elástico también podemos pegarlo en una base elástica. Es idea y creatividad y poder lucir en nuestro cabello una combinación hecha a mano. Bueno, con arcilla polimérica. Quien dice en nuestro cabello, y casi casi estoy avanzando por los trabajos que espero que nos hagas. Sí, sí, sí. Complementos. De todo tipo. Pulseras, anillos, collares, pendientes, etc. ¿Verdad que sí? Sí, de todo. Para todo tipo de partes del cuerpo. Todo tipo de cuerpo que queramos para complementos, para bolsos, carteras, anillos, pendientes, todo, todo. No hay límites en la arcilla polimérica. Bueno, pues Silvia, a los que hayan escuchado de lejos la arcilla polimérica y les haya sonado difícil, cuidado que ese ídolo de barro lo va a destrozar ahora mismo. Silvia, atención con la arcilla polimérica. Voy para allá. Voy para allá. Muy bien. Bueno, pues vamos a trabajar la arcilla polimérica, que es un material muy maleable, muy libre para poder hacer todo lo que queramos. No hay límites con la arcilla. Os voy a presentar para que conozcáis a esta clase de plastilina que endurece en un horno. Este color, yo he elegido un color naranja que vamos a trabajar con las manos, dándole una forma de un churrito, un cilindro que vamos a forrar con otro color. Una técnica de mosaicos. Son mosaicos que hay muchísimos tipos de mosaicos para hacer, combinando con muchísimos colores y muchísimas alternativas. Con una lámina negra que yo he cogido, una lámina que ya he aplastado y amasado con un rodillo, un rodillo casero podemos coger, no hace falta que sea uno especializado, trabajándolo finamente se nos queda una lámina, una lámina así como esta. Se nos va a quedar finita después de amasarla con el rodillo. Y ahora lo que pasamos es a poner el tubito de naranja, el cual vamos a redondear con el color negro. Con ayuda de un cúter, siempre nos vamos a ayudar con la arcilla polimérica de un cúter, de cuchillas, casi siempre que sean muy finitas para poder trabajar bien este material y cortarlo fácilmente. Cortamos lo que nos sobra, así, el hilito que nos sobra, y vamos a redondear con la mano todo este naranja. Tenemos que recortar hasta donde coincida con el lado que empezó el negro. Entonces, con la cuchilla también, cortamos y perfeccionamos. Ahora de lo que se trata es de alargar este tubito que hemos forrado de naranja. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con la mano, con ayuda de la mesa, presionando ligeramente, muy suavemente. No hay que hacerlo muy fuerte, sino lo que vamos a conseguir es que se aplaste. Bueno, os estoy enseñando el mosaico más fácil, el mosaico más sencillo para hacer, en el que no hay que seguir ningún orden para que quede perfectamente descolocados los colores, que es lo que pretendemos. Bueno, vais viendo cómo lo estoy alargando, cómo va creciendo de tamaño, cómo va haciéndose más largo, cada vez más largo. Es lo que nos interesa. Bueno, la arcilla polimérica, para todos aquellos que no lo conozcáis, os recuerdo que es una masa de colores, con la misma textura que la plastilina que hemos trabajado toda la vida, pero que endurece en un horno, en un horno casero, no necesitamos ningún tipo de horno especial, ni para fusi, ni para plata, nada, nada. Un horno casero en el que hacemos una lasaña, por ejemplo. Pues en ese horno, 130 grados, 30 minutos, se nos queda perfecto. Y después lo podemos barnizar, lo podemos pulir, lo podemos... lo que queramos, o dejarlo mate. Bueno, pues este es un churrito que yo tendría que alargar un poquito más, pero me voy a adelantar un poco y os voy a contar qué es lo que he hecho yo después. Los churritos que tenía, de diferentes colores, yo ya los tenía más largo, de este tamaño, de este grosor, y los he cortado aleatoriamente. He cortado diferentes trozos, de un color 4, de un color 3, un poquito elegido, azul, morado, un malvita más claro, y el naranja, que es el que yo os estaba enseñando a hacer. Pues, ¿cuál es el paso que tenemos que hacer ahora? Ir juntando, simplemente, ir juntando de una manera que vayamos mezclando colores sin ningún orden. Vamos mezclando los colores, intentando a lo mejor que no coincidan, para que no se maten entre sí los colores. Ponemos aquí un malva, y ya tenemos el inicio del mosaico. Ahora, simplemente, con las manos, con ayuda de las manos, vamos presionando para que se quede bien junto todo, que no haya ningún problema, presionamos con los dedos contra la mesa, para que se vaya fijando más aún cada dibujo, y con un rodillo vamos alargando. Yo he cogido este rodillo especial, más pequeñito y más fácil de usar, pero podéis coger cualquiera. Bueno, pues este dibujo lo vamos a hacer un poquitín más largo. ¿Lo veis? Lo he trabajado más largo, es normal que se quede por un lado más alto que por otro, pero no pasa nada, eso le da gracia al dibujo. Cortamos por la mitad este dibujo, y vais a ver cómo salen los diferentes colores que yo mezclé. Y entonces, este dibujo, al cortarlo yo lo he multiplicado por dos, y ahora lo vuelvo a cortar por la mitad, y lo que hago es multiplicarlo por cuatro, y lo pongo encima, tal cual. Presionamos para que se fijen todos los lados, y ahora ya lo que queda es cortar laminitas muy finitas con un cúter, que es lo que nos interesa, que quede muy finito, y en una lámina que yo ya tengo aquí adelantada, una lámina con color base, que nos pueda ir con los colores que hemos elegido, pegamos las láminas finitas con un rodillo, amasamos para que no se noten los cortes ni las juntas, y con estos cortadores que tengo yo aquí redondos, lo que vamos a hacer es cortar la forma de las diademas. Por ejemplo, este grande, presionamos, y ya se queda la forma que yo quiero ponerle en mi diadema. Esta es la forma que yo he elegido, y os voy a enseñar ya cómo quedaría una vez cocido, en un horno casero, a 130 grados, durante 30 minutos, con diferentes colores y diferentes tonalidades y formas, como podéis ver, hay muchísimas a elegir. Y bueno, espero que haya gustado esto a mis compañeros, y a ver qué me dicen, ¿verdad, Sara, José? Pues me parece que nos vamos a hacer una, ¿no? Un montón, y además con esos truquitos para complementos, y con arcilla polimérica. Mira qué descubrimiento de material. A partir de ahora, la arcilla polimérica no tiene secretos, como ninguna otra técnica que te vamos a contar aquí en Bien Simple. No faltéis, os esperamos. Un besito, hasta el próximo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!